Y mira, más o menos cerca de las 1 y media, 2 de la mañana, empezamos a tener más actividad en lo que es la central de monitoreo, donde tuvimos algunos disparos, sobre todo en locales comerciales, donde tratamos de acudir. Nosotros somos una empresa que contamos con móviles propios, aparte del apoyo policial, en el caso de Extremo, que le damos aviso, el móvil nuestro acude siempre al lugar de alarma. Normalmente tenemos 2 móviles a disposición en las 24 horas. Anoche, una vez que nos llamaron desde la central los operadores, pusimos los 2 móviles de los dueños de la empresa a disposición y con los 4 móviles tratamos de acudir. En sí tuvimos 2 lugares donde ingresaron y llegamos en el transcurso de entre 3 y 5 minutos, donde las pérdidas fueron mínimas y colocamos un guardia en el lugar hasta que pudieron llegar los dueños y vemos qué solución le dimos. Pero sí, hubo mucha más actividad y nosotros que andábamos recorriendo la ciudad de noche, se veía mucha gente o en motitos de a 3, de a 4 motos con 2 personas, medio encapuchados, andando muy despacio y nada de movimiento policial, obviamente, por el acatamiento que tenían al paro de ellos. Entonces estaba medio como desolada la ciudad. Al ver el movimiento y lo que estaba sucediendo en Córdoba Capital, decidimos desde la parte de los dueños llamar a todos los clientes que tienen el hogar comercial u obra, sobre todo, porque también nos parecía que por ahí podían entrar a una obra y hacer saqueo, al haber total impunidad, de que previeran o sacar las cosas de la estantería, de la vidriera, todo lo que estaba a la vista, porque por más que teníamos 4 móviles, era imposible actuar si la cantidad de gente que llegaba al lugar era mucha, nosotros lo que podíamos hacer era más que todo prevención. Entonces de esa manera varios de nuestros clientes se llegaron a los locales, guardaron su mercadería en los depósitos y de esa manera salvamos, podemos decirlo de alguna forma, la noche de los disturbios mayores.